Gente, ya estoy en Miraflores Me voy al Skate para un rato Y la verdad que está fresquito Pensé que con este sol me iba a quemar más Pero está fresquito Y ahora me voy al Skate para el toque Voy a recoger a alguien del Skate Y vuelvo por ese spot Quiero hacer street Solamente hay un scooter No hay nadie Casa sola Hasta que llegue alguien Voy a montar un rato en la pirámide A ver que me sale Si tengo que hacer los chiquitos solos Hasta que por fin Sigue grabando Sigue grabando First try First try Ok ¿Me pito? Algo no me pito Si vale Uno, dos Oh Malito Malito, eso no sale Oh Así no Oh ¿Cuánto va, papá? De hecho ¡Vamos! ¡No! ¡Aaah! Bueno, me quise, estoy esperando acá para venir Magu Así que lo voy a esperar por acá y después de repente hacemos un poco de street O volvemos al parque, la verdad que no sé Pero vamos a concentrar acá con Jeremy y vamos a hacer un poco de fierro ¡A ver Jeremy! Un poco de fierro Jeremy ¡A ver! ¡A ver! ¡Chico! ¡Seis! ¿Alo? ¡Hola Robinson! ¿En qué estás? ¿En qué estás men? Ahí, directo al mar ¿Puedo ir a la cubierta acá para arriba? ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Recontra! Please met! Tenemos que poner las letras Pero antes Me يosem ¡I am a Samer! ¡Siempre me rebalo por el inmoctulado corazón! ¡¿Pero el rebalo?! ¡Está bien rebalado! ¡Ah, es su primero ni! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Qué buena montaaa! Este es uno de los mejores spots de Perú, solamente que no te dejan montar pero la verdad que todos... todos los que vienen acá se quedan�ados por la cantidad de bancas de mármol y las pirámides, que alucinantes que hay ojalá que algún día los vecinos entiendan más esta huevada y no dejen patinar aunque sea esto un ratito esa es la voz, a seguir oh, oh, where the trees are from oh, oh, where the trees but there's only one thing but there's only one thing but there's only one thing i wanna know ¡Vamos a ver! Bienvenida, muchas gracias por ver el video, ahora sí ya me voy a mi casa, ya se acabó el día Gucci murió, me quedé sin lentes Pero los más locos que nos han dejado montar en este spot, ojalá que fuese así todos los días De hecho que te votan, pero hemos tenido mucha suerte hoy día ¡Qué divertido! ¡Baja el axel! La gente está out, la cámara está muriendo Y espero no carmearme porque ahora no voy a tener lentes en verano Así que si alguna es marcado, nada más mentira Vamos a comprar una lente No dos Loli, párase el tel y párase por ahí, por eso Ahorita párase el tel y bajaste No, 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 no. Si disfrutaste el video, por favor déjame un like, eso me ayudaría bastante. O suscríbete a mi canal si es que te gusta el tipo de contenido. Subo videos todos los días, así que activa tu campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Eso fue todo, homies. Gracias por ver el video.